En esta alegre mañana le cantamos con fervor al Esposo de la Virgen y Guardián del Redentor Hoy venimos a ofrecerle los dones del corazón Despierta, José, despierta y escucha nuestra canción De tu vida los ejemplos tu sonrisa y tu candor nos animan a imitarte y a suplicar tu favor digno Esposo de María y el custodio de Jesús Eres perfecto modelo de santidad y virtud Hoy venimos a ofrecerle los dones del corazón Despierta, José, despierta Escucha nuestra canción Cuando el pobre sufre y llora sumergido en la orfandad Cifra toda su confianza en tu poder y bondad Fui que el mundo se descarra con el odio y la ambición Necesita de tu amparo y espera tu protección y espera tu protección Hoy venimos a ofrecerte los dones del corazón los dones del corazón Despierta, José, despierta y escucha nuestra canción Que te aclamen en los cielos y en la tierra a una voz Como nosotros ahora lo hacemos con gran fervor De los esposos modelo de los padres el ideal Eres del hogar cristiano Eres del hogar cristiano El patrón o singular Hoy venimos a ofrecerte los dones del corazón Despierta, José, despierta y escucha nuestra canción Hoy queremos consagrarte Nuestra vida y nuestro ser Todas nuestras esperanzas en ti queremos poner Si a la hora de la muerte vacilará nuestra fe que muramos que muramos pronunciando a Jesús, María y José Hoy venimos a ofrecerte Hoy venimos a ofrecerte los dones del corazón Despierta, José, despierta y escucha nuestra canción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!